Vale, en teoría ahora se me debería escuchar con robot, quito el micrófono, lo vuelvo a poner y se me escucha bien. Venga, pues ya está. Bienvenidos a la sección de 2020, ¿vale? El resumen 2020, ya sabéis esta sección donde hago un vídeo al año, donde básicamente finjo que estoy muy agradecido con todo el soporte que me dais en todos los vídeos y tal. Y pues nada, la verdad es que sé que el nombre está mal, debería ser resumen 2019, pero mira, como lo hago mal todos los años, pues lo vamos a seguir haciendo mal, lo digo por si alguien lo piensa, por si alguien piensa que soy tonto, pues no es eso, ¿vale? No es eso, que sí, también lo soy, porque estar subiendo vídeos durante dos años y medio a cambio de cuatro dólares, pues no es muy inteligente. Pero bueno, yo ahí lo dejo, gente. Así que nada, aprovecho este momento, el resumen 2020, para, bueno, ahora que estamos en familia y tal, para anunciaros que me he abierto un Patreon. Es broma. Lo que sí que tengo es Twitter y Discord, vale, ya paro. A ver, Herlux, ¿te puedes centrar un poco, dejar de hacer spam y empezar a hacer el vídeo resumen 2020? Que ya llevamos un minuto de puro relleno, tío. Y yo no te enfade. Bueno, pues nada, ahora sí que sí, tengo aquí apuntadas las cifras que conseguimos el año pasado, 2018, las que conseguimos el 31 de diciembre, vaya. Y las tengo apuntadas en un blog de notas, no como el año anterior, que iba haciendo clics como un desgraciado. Aquí ponen los clics, ¿vale? Y bueno, básicamente lo que decía es que en 2018 conseguí 1.300 suscriptores y 97.380 visitas. Y pues ahora ya somos más de, bueno, somos 3.800 con casi 400.000 visitas. Entonces, muchas gracias, muchas gracias por todo el apoyo, la verdad. Estas 400.000 visitas las ha cobrado tu puta madre, ¿por qué yo no? Pues nada, ahora sí que sí, creo que os voy a decir cuál es mi vídeo favorito, ¿vale? Yo creo que ha sido el de ¿Por qué no juego al Fortnite? También me ha gustado mucho creativedestruction.exe.mlg o resumo Fortnite en menos de 15 segundos, que lo resumo en 13. Muy buenos vídeos, por cierto. Y así, en plan más de Minecraft, creo que me encanta la serie de Survival y la de Skyblock. También me gusta mucho la de Hardcore, Minecraft Hardcore, pero como tampoco me lleva tanto curro, pues tampoco voy a decir aquí, ¿sabes? No me voy a tirar aquí las, las, bueno, da igual. Pero me refiero a la de Skyblock de Livebot, ¿vale? De Livebot, la del servidor de Minecraft, no la de yo solo. Y así, vídeos solos, creo que el que más me gusta, en plan ya fuera series, creo que el que más me gusta es el 5 Dragones Challenge. Creo que es un reto que me encantó. Y también me gustó mucho 43 cosas de Minecraft. Me gustó mucho, más que el vídeo, la miniatura, creo que me quedó muy guay. Pero así, creo que el mejor vídeo que he hecho ha sido el de 5 Dragones Challenge. La verdad es que debería subir más CTMs, pero como no les dais apoyo, pues tampoco los subo, ¿no? Pero sí que lo juego, ¿eh? Sí que lo juego. Y así, el vídeo que más vergüenza me da en este año, la verdad es que de vergonzosos he subido poco, la verdad. O sea, yo creo que tal vez, bueno, espérate. He subido, si mal no recuerdo, he subido el de Willyrex, crítica a Minecraft y doy mi opinión. Que no está mal, ese vídeo, doy mi opinión, vaya, o sea, no tiene nada. Donde digo que el desarrollo de Minecraft es de lo peor que he visto y que, bueno, que sí, que es verdad. Pero creo que el que más cringe me da es uno de el RichMC, que le, bueno, que le hice, básicamente estaba mirando su stream y de repente empezaron a preguntar, ¿qué iba primero, el cereal o la leche? La gente empezó a decir que iban primero los cereales y el pavo cerró el stream. Y pues nada, quise hacer un vídeo al respecto, en plan, no porque hubiese cerrado el stream, sino que hice una parodia en plan de una pava que le estaba diciendo todo el rato eso. Y pues nada, yo creo que es el vídeo con más cringe de este año. Y pues nada, yo creo que ya estaríamos. Creo que he subido unos 490 vídeos, 492 para ser exactos. Y la verdad es que no está, no está, pero nada que nada mal, todo hay que decirlo. O sea, tengo 498 vídeos subidos, no sé cuántos he subido este año. Pero bueno, entonces, pues nada, este sería el resumen 2019. La verdad es que simplemente es esto, decir un par de datos y tal. La verdad es que muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando a la serie de LiveBot de SkyBlock, ¿vale? Que ya tiene 8 vídeos, que los he subido todos seguidos en menos de una semana y un día. Es decir, estoy subiendo un vídeo por día. Y pues nada, muchísimas gracias por todo el apoyo, ¿vale? De verdad, felices fiestas, espero que tengáis un buen año nuevo. Y pues nada, ojalá este año... Vale, vamos a decir un poco las metas de este año, porque en el año anterior he usado gilipollas y me olvidé. Entonces, para este año yo creo que mis metas van a ser conseguir... A ver, vamos a decir metas de suscriptores y tal, no cosas personales, que esto no tiene nada que ver. Conseguir, mira, si ahora somos 3.800 suscriptores, me gustaría conseguir... No me la quiero jugar, ¿eh? Si este año hemos conseguido unos 2.400, lo lógico sería votar por unos 6.000 suscriptores. Pero me la voy a jugar 7.500. 7.500, gente. No, me la voy a jugar más. 10.000 suscriptores. Sí, 10.000 suscriptores. Este año 10.000 suscriptores, gente. ¿Y visitas? Pues que visitas hemos conseguido demasiadas, ¿eh? Hemos conseguido 300.000 visitas. Sí, 300.000 visitas. Visitas yo creo que... Mira, me voy a poner de fecha un millón. O sea, de objetivo, un millón. En plan objetivo obligatorio, ¿vale? Un millón de visitas. Y así que puede saltarme un poco lo de los 10.000 suscriptores, ¿vale? La verdad es que he apostado por lo alto, ¿eh? O sea, he tirado demasiado alto, creo yo. Pero bueno, ojalá lo consigamos. Y pues nada, de verdad, ojalá lo consigamos. En fin, y ya estaría. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que lo edite. No como el del año anterior, cabrón. Te lo digo desde aquí. Lo voy a editar básicamente porque el año que viene voy a tener que currármelo. O sea, voy a tener que vermelo. Perdón, currármelo, ¿no? O sea, bueno, sí. Me lo voy a tener que currar también. Cúrratelo, por favor. Yo del futuro. Y pues nada, también voy a tener que ver este vídeo para hacer el del año que viene. Así que me lo voy a intentar currar un poco para que sea un poco digerible. El del año anterior era digerible. Vaya, o sea, habían bromas que hacían medio gracia. Y pues nada. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un buen me gusta, la verdad. O sea, no me sirve de nada el me gusta. Pero oye, me pone contento. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Adiós.